Con esta publicación a través de sus redes sociales, José Ortiz, alcalde de Bejer, anunciaba a los vecinos y vecinas del municipio su renuncia como regidor y su propuesta particular de que Francisco Manuel Flor, actual segundo teniente de alcalde, sea el nuevo primer edil bejeriego. En una entrevista concedida a la Janda de Cerca, programa de esta casa, José Ortiz explicaba los motivos por los que ha tomado esta decisión. Una decisión yo creo de la más compleja que he tenido que tomar tanto a nivel personal como a nivel político y todo deriva de una reunión que he tenido con la dirección del grupo parlamentario en el congreso de los diputados donde bueno pues me han dicho de que evidentemente es compatible ser alcalde y diputado nacional pero que en esta etapa que iniciamos el partido popular en el congreso de los diputados quieren que asuman responsabilidades dentro de las comisiones dentro de lo que es el grupo del congreso de los diputados y la verdad que eso supone que es incompatible en cuanto a tiempo en cuanto a disponibilidad con lo que es la alcaldía. El hasta ahora alcalde de bejer ha insistido en que no dejará de trabajar por su localidad natal ya que seguirá en el ayuntamiento como teniente de alcalde y concejal de turismo. Será el miércoles 4 de diciembre cuando Francisco Manuel Flor tome posesión como nuevo alcalde de bejer. José Ortiz ha querido dirigir unas palabras a su compañero al que ya considera su alcalde y a todo su grupo municipal. Manuel Flor que será el nuevo alcalde ha demostrado a lo largo de estos años que en trabajo en ganas en ilusión hay muy pocas personas que le gana y yo tengo que decir de que a partir de ahora él será mi alcalde y que no lo voy a dejar solo porque los que me conocen en bejer que son mucho no en mi pueblo han visto como Manuel Flor no me ha dejado solo nunca ayudándome en todas las responsabilidades de gobierno en todos los triunfos que hemos tenido en vejer de la frontera en todos los proyectos que hemos puesto en marcha siempre ha tenido el sello de Manuel Flor y evidentemente al igual que él no me dejó solo a mí yo no voy a dejar solo a él por tanto esto junto con la fuerza del equipo de gobierno los proyectos que tenemos en marcha será una legislatura muy buena para ver. Ortiz ha confirmado que renunciará el próximo lunes a su acta de diputado provincial por los mismos motivos de incompatibilidad que han motivado su renuncia a la alcaldía de bejer